Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar al tanto de los videos. Estoy aquí con una nueva noticia. Disfruto ver. Tristes noticias para Kerem Bursin. Ya Sock Seversen, una de las series más seguidas del mundo televisivo, está en la agenda con la caída de ratings de las últimas semanas. La serie ha sido muy esperada desde sus inicios y ha llegado a una gran audiencia. La serie, que llama la atención por su exitosa trama y la impresionante actuación de Kerem Bursin, se habla mucho en las redes sociales. Sin embargo, se destaca como una situación que preocupa a los productores de la serie la disminución en el número de espectadores en las últimas semanas. La serie de televisión Ya Sock Seversen, protagonizada por Kerem Bursin y Efsan Kaktutan, emitida por Canal del, se postula para la final. La serie de televisión Ya Sock Seversen, emitida por Canal del, no cumplió con las expectativas. La serie no recibió la atención esperada. Se dice que la serie llamada Ya Sock Seversen, cuyas calificaciones están empeorando, puede hacer un final. Según la noticia de Tvgazetesi.com, los grandes éxitos en las redes sociales, y las ventas en el extranjero de la serie de televisión Ya Sock Seversen, que continúa reuniendo a la audiencia los jueves por la noche en Canal del, no escaparon a la atención. Sin embargo, el hecho de que la serie no haya podido recuperarse en términos de audiencia sigue en pie como un punto que molesta a la audiencia. El sexto episodio de la serie de televisión Ya Sock Seversen, firmada por High Japan, que reunió a Kerem Bursin y Efsanur San Kaktutan en los papeles principales de Canal del, subió a las listas mundiales. Alrededor de 3,5 millones de acciones llegaron en dos horas sobre la serie, que ingresó a las listas de redes sociales en 11 países. A pesar de tener tanto éxito en las redes sociales, los resultados, que comenzaron a caer incluso por debajo del doble de índices de audiencia, sorprenden y preocupan a los fanáticos de la serie. La serie Ya Sock Seversen de Ayatm, que se transmite en muchos países del mundo además de Turquía, no sale de la agenda mundial. La serie, de la que cada episodio es ampliamente comentado y elogiado, encabezó las listas de las redes sociales en 11 países con sus escenas románticas, y emocionantes en el sexto episodio emitido anoche. La serie, que entró en las listas de éxitos de Turquía, Italia, España, Bielorrusia, Brasil, Eslovaquia, Croacia, Serbia, Ucrania, Georgia y Albania, recibió elogios de los fanáticos. Se compartieron alrededor de 3,5 millones de acciones sobre la serie, que no se cayó de la agenda durante la transmisión. Es sorprendente que una serie con una interacción tan fuerte en las redes sociales reciba calificaciones tan bajas. Se dice que la gerencia de Canal D podría tomar una decisión final sobre la popular serie antes de septiembre. Como resultado, la disminución de las calificaciones del drama Yassog Seversen se convirtió en un tema que atrajo la atención del equipo de drama y los productores. Esperamos ver qué tipo de estrategia seguirá Kerem Bursin en el entorno competitivo del mundo de la televisión, con el objetivo de ganar la atención de la audiencia nuevamente con la actuación impresionante e interesante de Kerem Bursin. ¿Te gustó esta serie? ¿Crees que debería continuar? Comparte tus opiniones conmigo en los comentarios. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!